Me acabo de enterar, loco. Me acabo de enterar, no puede ser. Es que leo demasiado, tengo que dejar la lectura, loco. Me acabo de enterar. Mi bebito fiu fiu, no puede ser, loco. Qué locura, men. Mi bebito fiu fiu. Qué atorrante este señor. Mi bebito fiu fiu. Así estamos, ¿no? Eso es lo que somos. Eso es lo que somos.